El gobierno de Carlos Joaquín, quien encabeza la participación de Quintana Roo en la Feria Internacional de Turismo de España, ha concentrado sus esfuerzos en la protección de los principales activos de la industria turística, como son las playas y los arrecifes de coral, de los cuales se han logrado producir hasta el momento 119 mil colonias de 13 distintas especies en 20 puntos de arrecife mesoamericano. Por primera vez en el mundo y a fin de preservar las bellezas naturales que anualmente atraen a millones de turistas a Quintana Roo, hasta el mes de diciembre de 2019 se lograron producir 119 mil colonias de coral, cumpliendo la meta proyectada por el gobierno del estado, quien además aseguró este valioso recurso con una póliza de 3.8 millones de dólares, aproximadamente 76 millones de pesos. El proyecto de producción y siembra de corales en el arrecife mesoamericano que comprende la zona norte de Quintana Roo, inició a mediados de 2017 en coordinación con el Instituto Nacional de Pesca y tiene la meta de producir 265 mil corales para el 2022, confirmó la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente Estatal. De acuerdo a diciembre de 2019, a través de este programa de restauración de recifes coralinos, se logró producir 48 mil 40 colonias de coral que sumadas a las 71 mil de 2018 dan un total de 119 mil. La meta del gobierno de Carlos Joaquín es producir en seis años 265 mil colonias de coral de distintas especies. Para los siguientes tres años se estima producir anualmente 60 mil colonias, lo que permitirá alcanzar la meta fijada. Asimismo, Quintana Roo se convirtió en la primera entidad del mundo en adquirir un seguro paramétrico que protege a sus arrecifes y playas en caso de huracán. La póliza contratada al grupo financiero firme entró en vigor el 1 de junio, con el inicio de la pasada temporada de huracanes y estará vigente al 31 de mayo de 2020, cuando podría ser renovada. Los arrecifes mantienen la industria turística de Quintana Roo, brindando una valiosa protección costera contra las tormentas, reduciendo la erosión de las playas, produciendo arena blanca y atrayendo a más de un millón de buceadores y buzos al año. En el mismo orden, el gobierno del estado impuso una iniciativa, Ley para la Prevención, la Gestión Integral y Economía Circular del Estado, que fue aprobada por el Congreso local y prohíbe el uso de productos de plástico como bolsas, platos, vasos, popotes y demás en supermercados, tiendas, restaurantes y cualquier otro establecimiento de servicio al público, para combatir la contaminación al medio ambiente y los océanos. Gracias. Gracias. Gracias.